Muy buenas noches, vengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta tercera conferencia que tenemos contigo del 20 aniversario del Museo de Historia Mexicana. El día de hoy la conferencia está titulada 20 años después, una reflexión sobre los últimos tiempos en México, a cargo del historiador Paco Ignacio Ortaibo, para quien le pido un fuerte aplauso. Si me lo permite, voy a leer una breve reseña de Paco Ignacio Ortaibo, es escritor, periodista e intelectual, fundador de Para Leer en Libertad AC, proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México y de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. Su obra literaria, distinguida con numerosos premios, no se limita al tínero policiaco, también ha escrito cuentos, cómics, reportajes, ensayos, crónicas y novelas históricas entre las que destacan la huelga del verano de 1920 en Monterrey, héroes convocados manual para la toma del poder, muertos incómodos con el subcomandante Marcos, Pancho Villa, una biografía narrativa, el cura Hidalgo y sus amigos, temporada de sopilotes, una historia narrativa sobre la decena trágica, México negro y querido, El Álamo, una historia no apta para Hollywood, Yankees, historia de una guerra popular y de un genocidio en México, entre muchas otras. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son Premio Grijalgo de Novela 1982, Premio Nacional de Historia INAH en 1986, Premio Francisco Javier Clavijero en 1987, Premio Internacional de Novela Planeta Joaquín Mortis en 1992 y el Premio Pancarera en 1998 y la Medalla de Aseo al Mérito Histórico Capitán Alonso de León en el 2012. Les pedimos a todos los presentes apagar sus teléfonos celulares, por favor, o ponerlos en modo silencioso de ser posible. Los dejamos con Paco Ignacio Taigo II. Muchas gracias. No se puede empezar una conferencia en México sin decir que da gusto ver a tanta gente, que somos muchos, pero no estamos todos. No estamos todos. Faltan 43. Faltan 43 muchachos normalistas de una normal rural. Los últimos vestigios de la educación campesina que instauró Lázaro Caldas, hijos de campesinos estudiando la normal para volver a sus comunidades como maestros y que fueron asesinados por un crimen de Estado. Y no puede uno empezar una conferencia en México sin decir, vivo se los llevamos, vivo los queremos. Cuando se programó esta conferencia, que la vida es muy rara, me dijeron, son 20 años del museo, ¿cómo quieres titular esta conferencia? Y les dije, como Tano de Gardel, 20 años no es nada, pero pareciera como si me estuviera burlando de los 20 años del museo, o 20 años después, como los tres mosqueteros, pero no era esa mi intención. Al final terminó llamándose, como se llamó, bajo la idea de reflexionar un poco sobre estos últimos 20 años en este país. Y quería hacer tres tipos de reflexiones diferentes. Primero quería hacer una reflexión personal, ¿qué he hecho con mi vida durante estos últimos 20 años? Y como no pago psiquiatra, pues tengo lectores. Entonces, básicamente, los lectores, les digo, oye, hermano, fíjate que, y sale más barato. Incluso los lectores compran libros, o sea que ni siquiera, ¿no? Se lo recomiendo, lamento dejar sin chamba a los psiquiatras, pero... La otra era una reflexión sobre 20 años de lucha política, hasta llegar a nuestros días. Y la tercera era una reflexión sobre un terreno en el que he estado involucrado intensamente, que es el terreno del debate de la historia. Porque estos últimos 20 años han sido escenarios de guerras cruentas en la reflexión sobre la historia de México. Y apetecía repasar, reordenar, vislumbrar cómo se presentó el panorama, qué ha pasado en este intensísimo debate sobre la historia en México. Voy a empezar por la última, voy a seguir sobre el tema político, y ya si sobra tiempo, os hablo sobre mí mismo, que es la parte menos interesante. Cuando entrábamos a una sala de museo hace 20 años, la sala inaugural del Museo de Historia de México, encontrábamos al hombre de Tepexpan, y en algunos museos todavía está ahí. Y el hombre de Tepexpan lo mirábamos y nos está ahí en la madre. Era una cosa como de este tamaño, se dio hasta la chingada, pero horrible, güey. Se le contaba la ceja con el pelo, tenía una frente como de este ancho, rostro siniesco, ¿no? Y pues para hacerte lo agradable en los museos brazos, en la reconstrucción, le daban una media sonrisa, lo cual era todavía peor, porque era franquesteniano, el hombre de Tepexpan. Y era el origen de la mexicanidad. Porque estamos hablando de las huellas arqueológicas, de los huesos del primer ser encontrado en lo que hoy es el territorio mexicano. Agárrate. Y tú veías al hombre de Tepexpan y decías, el origen de la mexicanidad. Yo vengo de ahí, ¡ay, güey! Por eso estábamos como estábamos. Veías y le dabas vueltas al hombre de Tepexpan, pobrecito, ¿no? Pero decías, ¡ay! Curiosamente, poco después se descubriría que el hombre de Tepexpan nunca existió. Que la curva pélvica del hombre de Tepexpan es femenina, no masculina. Que era la mujer de Tepexpan. Y se revisó el hallazgo forense arqueológico. Y se dijo, ¡no, no es niño, es niña! Y luego hubo reconstrucciones faciales y ya no era tan fea. No era agraciada, no era para andar tirando cuetes, pues, ¿no? No ganaría ningún concurso de Miss Acapurco. Pero no estaba tan palpado, pues, ¿no? La mujer de Tepexpan. Pero la parte interesante del fenómeno es que sus huellas, o sea, estaban asociadas a las huellas de un mamut. Y había lanzas de piedra, lanzas de madera petrificadas. O sea, la mujer de Tepexpan había muerto cazando un mamut. La cosa empezaba a ponerse interesante. Entonces, bueno, el origen de la mexicanidad, una cazadora de mamuts. No había muerto yendo a lavar la ropita de su marido al río. No había muerto yendo a recoger frutitas en la esquina. No, era una cazadora de mamuts. Compañeras asistentes en esta sala y los de la sala de afuera, a los que no veo, pero me ven. Este, pónganse contentas, chinga. Cazador de mamuts, mamitas, mamones, mandidones, por extensión, ah, en extensivo el concepto, cazador de mamuts. Y de ahí venimos y todo se trastocaba. Ah, todo se volvía, de repente, fascinante, ¿no? Venimos de una cazadora de mamuts. Es el mejor inicio para un cuento de Peter Pan o una novela de Wilkins, ¿no? ¿Y usted qué es? Yo soy mexicano. Ah, mexicano. Sí, vengo de una cazadora de mamuts. Vámonos. Al paso de la... Bueno, esta reivindicación la planteé rápidamente por escrito, provocando el escándalo de algunos museos que les daba mucha hueva, cambié a la sala número uno y de muchos machistas chafas que decían, pues, era feo, pero era hombrecito, ¿no? Hace cuatro, tres años, tres años, aquí en Monterrey, terminé cenando con el director del Instituto de Antropología y Historia Regional y me dijo, Paco, tengo dos noticias y cada vez que alguien empieza eso con una frase como esa, ¿no? Es como si alguien te dijera, ¿cuáles son los tres últimos libros que has leído? amenaza a la Biblia pero no toda y les digo, pues, echan y me dicen, ya no es la mujer de Tepecco, hay algo más antiguo, hemos datado la presencia de unas huellas óseas previas a la mujer de Tepecco y me dice, ¿era mujer? El Regio Montana, agárrense, o sea, los mexicanos venimos de una Regio Montana, las huellas se encontraron en el municipio de China, Nuevo León y se les dio el nombre a estas huellas de la Dama de China, que es bien bonito, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? Bueno, de la Dama de China y de su nieta, la mujer de Tepecco, cazadora, la mujer de Catar, no me la descompongan totalmente la reflexión y me dice, pero tengo otra noticia y le digo, ¿cuál? Y me dice, pues estamos en la excavación, una brigada de lina, estamos haciendo la cuadrícula para ver en la misma espacio temporal qué cosas asociamos al cadáver, ¿no? a los restos y llegan dos camionetas con güeyes con puernos de chino. Se van y dicen, ¡yes! Somos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos haciendo una excavación fundamental para esta nación y las camionetas de... ¡ah! 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 Corren levantando y se suspende la excavación, los corren, de tal manera que la excavación de la dama de China está inconclusa. Por ahí me contaron que había una barra electrificada de dos kilómetros cerca de donde salieron las camionetas propiedad de... obviamente, ¿no? Y se suspendió. O sea, venimos de una mujer que viene delante de otra mujer, la primera cazadora de mamuts, la segunda secuestrada por el narco. La metáfora profunda es esa. ¿Sí? Cuando me dicen para qué sirve la historia, yo digo para que hoy digamos en público que venimos de la dama de China secuestrada por el narco y de la... y de la... la mujer de Tepexpan cazadora de mamuts. Como habrán visto, lo que hice ha sido bien sencillo y me tomó cinco minutos construir un elemento de identidad. Los que hoy estamos en esta sala podemos encontrar argumentos para discutir con nuestro dentista, con un taxista, con un psiquiatra o con cualquier reaccionario de los muchos que abundan en Monterrey. Para construir identidad. Esta batalla por la historia ha sido particularmente excitante y novedosa y lubricante y encabronada y enfrentada en estos últimos 20 años. El proceso de manipulación y construcción de una historia oficial con tres pilares se había desarrollado desde los años 40 con una intensidad brutal. Era la historia de consumo de los mexicanos, la formación histórica básica que debían llevarse a su casa y tenía una lógica perversa. El Estado decía yo soy el gobierno y yo soy el heredero del Estado trivista. Yo soy el heredero de la independencia. Tata Hidalgo, el cura Hidalgo, ¿no? Y soy el heredero de la reforma, Benito Juárez. Y soy el heredero de la revolución. Y todo ese pasado se volvió un pasado sin contradicciones, sin identidad social, sin púa, sin arista, sin debate, para consumo de superficie y provocaba los dislates más enloquecidos que imaginarte puedes. Como por ejemplo en esta lógica perversa, en una pata del monumento a la revolución está enterrado Carranza y en otra se supone que está enterrado Pancho Villa juntos y por eso hay templores en la Ciudad de México. En una pata está Cárdenas y en la otra unos metros están juntando 10 calles al que Cárdenas mandó a expulsar por corrupto y marrano. Por eso los templores son su puta madre en el país. No, en esta mericocha, esta manigama, las patas de la mesa con la que se creaba la historia de consumo del mexicano, absolutamente fraudulenta, chafa, desprovista de contenidos pobre eran la educación formal superior a través del libro de texto mismo al que cada año lo iban recordando y la historia de bronce se iba volviendo de bronce cacahuache ni se te ocurra hablar de esto y del otro y quitemos historia en quinto grado y hoy rebuscamos el estudio de la historia de México y el roca masacrando una historia de una gran pobreza la otra pata de la mesa era más terrible por sus efectos era la ceremonia cívica todos los que están aquí la han sufrido son mexicanos si la sufrieron no pierden todos ustedes fueron a una escuela y los pusieron en el pinche patio de la escuela y ahora le comenzó el cañón ahí a oír una ceremonia pendeja sin contenido absurda y recitativos de poemas a cual más pinche y ahí con los niños agárrate sin ninguna estructura identitaria que es eso de lo que habla el homenaje a la bandera se levantan y maten mi bandera yo cuando era niño cantaba el venceremos y ganen el hondo crisol de la patria era el delirio eso y la ceremonia cívica era mortífera absolutamente desencuadernante no te dotaba como niño como adolescente porque se reproducía en la secundaria aunque se abandonaba en la preparatoria no te dotaba de elementos identitarios la historia no era algo a lo que mirar hacia atrás para decir quiénes somos o con qué nos identificamos era algo cruel era chingate en el patio dos horas y el que se desmaye pierde de aquella época surge una tradición mexicana muy curiosa que es el de la fila de atrás que picaba el culo esta tradición que ha quedado establecida en México y que a la fecha se sostiene tiene ese origen la tercera parte de la mesa era igual de siniestra era si te quieres chingar a un héroe haz una estatua pon el nombre de un aeropuerto o pon una placa en una calle es la manera definitiva hace un par de años un chavo se acercó y nomás andaba yo de buenas y le tiré la pregunta de Henry ¿quién era Mariel Suedo? y digo una calle de por las colonias de repaccionarias de automóviles si hubiera sido aquí me hubiera dicho un aeropuerto y yo me que es por una oportunidad que tengo para educar a un mexicano que me lo chingo completo entonces lo agarré y lo senté en la banqueta y le dije ahí te va y le eché una conferencia de una hora sobre uno de los casalajes más fascinantes de la historia de México el general Recon el hombre que partió los ciclos imperiales en Querétaro un tipo además que era famoso porque cuando se dormía por pedo su caballo lo llevaba a su rancho que era un caballo inteligente un hombre de una vida repleta de aventura y de abnegación y de entrega desde el 47 está combatiendo hasta el 66 con una estampa además chingosísima un velo de la ancha cara de perro triste barbudo fascinante y bueno me lo sorrajé y dije ahora vas y le cuentas a tu papá a tu mamá a tus pinches príncipes que era madre salió medio madreado de la experiencia pero algún día me lo encontraré y seguro que se la aprendió ponerle el nombre de casa hacer estatus estoy organizando un movimiento nacional para que cuando tengamos un rato después de las manifestaciones que cada vez hacemos y vamos a hacer más porque esto sigue en los ratos libres hagamos movilizaciones para que le pongan pistola y le juntó a sus tacos nos lo despistolizaron lo volvieron un cura vestido con un extraño uniforme que se inventaron que parece como de las fiestas que yo y mi mamá cuando estaba en las fiestas de disfraces de los años 60 ¿no? con un cordón de cortina amarrado acá de cortinero ¿no? este y le quitaron la pistola y le quitaron el caballo yo sé que las estatuas de caballo cuestan más el reno de chingas gran jinete hidalgo ¿no? y era de pistolón y de sable este descafeinamiento del personaje en términos de imagen formaba parte de toda una retórica no es que le dijeran a ver hazme una estatua pinche de curidad no es que todas acharan pinches una más ¿no? no hay el estatuista estaba desprovisto de contenido las historias que han pasado en torno a esto algunas son explícitas la batalla contra la estatua de Pancho Villa de Asunzo lo monde en Chihuahua le encarga el gobierno una estatua de Pancho Villa y 24 horas antes de ponerla estamos hablando de los años 50 le dice no pues no puede ser Pancho Villa que sea el combatiente de la división del norte dale dos o tres martillazos en la jeta para que no parezca más Pancho Villa y Asunzo lo que partía porque estaba viejo y ya está hasta la madre de pelearse con los big sprints pues le dio dos o tres martillazos y la puso y llegó doña Lucita una de las 32 libras de Pancho Villa que por cierto era la más persistente porque Villa sabrán que se casó con ella dos veces porque se le olvidó que ya se había casado y entonces Lucita la vio y dijo pues digan lo que digan los culeros ese es Villa y los periodistas se remolinaron en torno a una viejita que era dura y le digo y ese es Villa y ese es Villa y esos jueces son los traidores mucha madre maravillosa pero pero esta idea de quitarle sabor quitarle contenido está íntimamente arraigada en general es descafinar por la vía de quitar profundidad quitar información quitar identidad pero se producen los fenómenos más locos y más absurdos del planeta todos ustedes saben que la imagen de Hidalgo es falsa algunos dicen que sí pero la mayoría no lo saben me veo obligado a ilustrarnos como al chaco de la madera solero Hidalgo en vida nunca fue recatado no hay cuadros no hay dibujos no hay nada la única cosa que hay es una imagen de este pelo hecha por un imaginero en madera de Guadalajara cuando pasó abuliendo la esclavitud hizo una imagen la imagen se ve un personaje con sombrero de media copa unas guedejas de cabello blanco por acá atrás un guardapolvo desde aquí como de los de Erase una vez en el oeste desde aquí hasta los tobillos botín ¿sí? y el raso distintivo es que es de color muy mestizo y que tiene nariz aguileña no recta es todo eso es todo lo que hay y entonces ¿y dónde sale la imagen de Hidalgo que hemos visto hasta el aburrimiento? ¿cuántas estampitas hemos pegado en nuestros cuadernos escolar? si sumamos las estampitas que los de esta sala hemos pegado en los cuadernos escolar salen como mil pinches estampitas ¿de dónde salieron? aquí hemos hecho un grito sobre esto si esa imagen no existe ¿cuántas estatuas cuadros se han construido? y uno entonces se mete en el rastreo me meto en el rastreo de cabeza y empiezo a buscar por todos lados y me paso seis meses con la obsesión de dónde sacaron la imagen y descubro que la imagen surge de Ramírez el pintor de la corte de Maximiliano porque el buen Max en un alarde del liberalismo tardío dice oye Ramírez píntame un hidalgo no para ponerlo a espaldas de mi mesa en el castillo de Chapultepec porque yo emperador de los mexicanos soy heredero de la independencia como verás Maximiliano tiene un comportamiento típicamente turista ¿no? en otras cosas más panistas dicho Max y entonces pues ahí va el pinche Ramírez Ramírez era un pintor pinche era un pintor de querubines y gorditas rubensianas y escenas bíblicas en los techos y me lo mandan a pintar a me muevo que tengo que contarles los cuadros de Juárez pero eso viene después y entonces pues entonces se va a Guanajuato y no encuentra un solo testigo pues ¿cómo lo encontraron? pasaron 50 años de la muerte de Hidalgo los chavitos que lo vieron pues no lo recuerdan la edad promedio en México de aquella época la edad de vejez era 55 años a los 55 años eran viejos vean cómo hemos mejorado a los 66 seguimos siendo jóvenes y entonces que no lo recuerden pero ah mal de males se llevan la expedición consigo a un pinche lambiscón de la corte del machinero que había un chingo ¿no? de Luxemburgo nativo de Luxemburgo que era botánico y se lo llevan y cuando regresan con el cuadro es igualito el pinche botánico mismo botánico que se va de México porque cuando a Maximiliano la guerrilla chinaca se la empieza a poner cruda el botánico que era el ambiscón y no guerrero y le digo ahí te queda pinche Max y se pega por lo tanto nos quedamos sin ir al y el cuadro se cuelga y al año siguiente le encargan un segundo cuadro pero ya el botánico no está entonces va y lo vuelve a pintar pero le cambia el color de los ojos Hidalgo pasa de tener ojos grises a tener ojos azules ojos verdes no lo recuerdo bien tengo que revisar los dos cuadros de Ramírez o leerme a mí mismo que es otra posibilidad y entonces y de ahí a pintarlo cuadros dibujos estampitas billetes pero ese no existe es falso Hidalgo no era así compañeros que chinga que nos devuelvan el dinero en las estampitas que cada vez que nos dieron un billete de esos hay que devolverlo por chueco bueno pues eran los de mi hija son chingaderas están circulando billetes falsos también pedos impresos por el Banco Nacional de México bueno pues esto domina porque nadie le preocupa un carajo el aparato del Estado tiene la historia como un arcón ahí trasero que le vale absolutamente madre ahora hablaremos también de la celebración del bicentenario y del coloso eso es muy importante porque hoy son días para la montana no sé de la tarde de la madre nos vamos a poner muy serios hablando de cómo se ha pudrido este país bien ¿cuál es el problema? el problema es que cada vez que el hilo pintaba le cambiaba el color de los ojos entonces las imágenes que conocemos gráficas de Hidalgo tienen los ojos verdes los ojos azules los ojos grises los ojos cafés y los ojos negros conclusión acelerada sujeta a revisión de hipótesis el curio Hidalgo es el inventor de los pupiles es delirante conmigo es delirante durante mucho tiempo el pie y la lógica institucional de yo soy el heredero de todo decidió que la sin duda a exaltar en el despacho del funcionario nivel cuatro para arriba era Juárez ¿no? no era Hidalgo no era Carranza era Juárez ¿quién sabe por qué esta decisión? básicamente yo creo que obedece a una profundidad que los fueguianos interpretarían muy claramente que es podrá ser indígena y podrá ser zapoteco pero si el licenciado ya chingaste con esta lógica perversa de si el licenciado ya chingaste en la era de la licenciocracia que posee prosigue el gobierno de Miguel Alemán el aparato estatal se rellenó de cuadros de Juárez todos ellos chafas Juárez piesos marados un coño chiquito ¿no? y los pusieron atrás pero si ustedes hacen un trabajo de sociología elemental y revisan estos cuadros de Juárez notarán que Juárez ha pasado de tener un tinte moreno oliváceo a estar verdoso levemente verdoso y entonces pueden ustedes atribuirlo la baja calidad a la pintura cómics de los años cincuenta o pueden atribuirlo a la realidad la realidad es que Juárez después de haber estado viendo desde atrás del escritorio como metían la mano en el cajón los ministros priistas y los panistas no los panistas no porque ahí pasamos muy divertidos o se iba poniendo verde de pinche coraje era una reacción de hígado pues la que se transmitía la pintura y entonces enverdecieron un chérez cuando llega Fox este país es delirante 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 les voy a notar la historia del ministro de educación de hace dos tres años cuando llega Fox se le revelan los ministros curranse hispanistas conservadores hombres son mochos y entonces sus papás les habían dicho ay es el pinche enemigo del pueblo atado contra la religión no 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 habían sido educados en escuelas piñata con curas y monjas ¿no? y entonces ¿qué ocurre? pues se le revelan a Fox tampoco si hay falta ser muy inteligente para ganar de la Fox yo no me creía que la imbecilidad podía ser tan superior pero y le dice vamos a quitar los cuadros de Juárez de Juárez Verdoso que le habían dejado los cristos de Eres y que los quitan de la parte de atrás de sus escritores pero como eran culeros o culéis como se dice ahora en un término más afrancesado no se debieron a poner Iturbide Hernán Cortés a Victoriano Huerta pues son culeros ¿no? y entonces ahí quedó un hueco en la parte de atrás que se ve que la madera si se fijan en los despachos de los ministros ahora ya no porque volvió Juárez pero bueno eso te ocurre pero estaban inventariados eran parte del patrimonio nacional C-732-47-1 Secretaría de ASEAN y no los podían tirar y entonces según todo esto fueron a dar el despacho de C-3 y durante meses C-3 que era Secretaría de Gobernación tenía en la puerta de su despacho un pasillo donde había 32 cuadros de Juárez Verdoso vean que bien chifarín vivimos Juárez vivió esta especie de despojo temporal pero con la llegada de Peña Nieto pues volvieron a sus lugares de origen entonces Juárez no lo tiene muy claro si prefería estar allá en los pasillos acomodados Juárez era la probidad republicana Juárez es el presidente que llegó a Chihuahua y que las damas progresistas le invitaron a un baile y que Guillermo Prieto tuvo que llegar a disculparse para decirle no oigan señores el presidente les agradece enormemente Juárez huyendo de los franceses y los traidores hacia el norte les agradece profundamente la invitación pero declina y las damas progresistas de Chihuahua que eran muy de Chihuahua y muy progresistas le dijeron mi madre no Guillermo ¿por qué? si sabemos que al presidente le gusta bailar y Prieto se vio obligado a decir la verdad Juárez trae unos botines con unos pinches hoyos de este pelo cada uno porque hace cuatro meses que no se paga su salario bueno el final de la historia se fueron contentos y luego regresamos a los cuadros le compraron unas pinches botas chingoncitas bajadas progresistas de Chihuahua y hay dos crónicas del baile y las dos coinciden en una cosa bailó once horas seguidas ¿se lo imaginan? el cual es acartonado que los venden y que los han embutido en ceremonias cívicas Polca, sea polqués o de entrada la polca a cuadrillas Paso doble para tratar con la explotación Me imagino y estoy fascinado construyendo esta imagen De un cual es bailarín, ¿no? Que baila 11 pinches horas con los cantadores enteros Con las damas progresistas de Chihuahua que se retaban para ponerse a bailar Chiquitito como eres, las damas progresistas de Chihuahua grandota Era un espectáculo fascinante este, encernecedor ¿Qué acabo de hacer? Acabo de construir identidad El Juárez de cartón Se acaba de desplomar, el Juárez bailarín Y el Juárez de los que me niego a pagarme mi salario durante cuatro meses Porque la patria está en peligro y no hay dinero en la tesorería Mejor pago a los soldados de la escorta De los supremos poderes que lo acompañaban ¿No? Total, los cuadros volvieron en la era de Peña Nieto El nivel de verde que han agarrado En lo que va el gobierno de Peña Nieto Está en su puta madre Parece culpable Porque, y todos ustedes lo saben La llegada, el retorno del PRI al gobierno nacional Es la llegada de los 40 ladrones de Alibaba Armados con las uñas afiladas y dispuestos a comerse Entre otras cosas, la venta petrolera ¿Rescataremos a Juárez? Sí, carajo, pero cuando lo rescatemos va a haber que repintarlo Porque darle una manita de olivo, de moreno oliváceo ¿No? Y sobre todo ponerlo a sonreír ¿No? Era dientón Debería tener una sonrisa muy graciosa Lo que pasa es cuando le echan Señor presidente, una foto No estaban acostumbrados a los celulares como yo Que ya me vale madre Y hasta sonrió dormido Aquí estamos hablando de la construcción de un fenómeno histórico De la gran batalla por devolver A partir de un anidotario La profundidad, la narración Devolvernos espacio y sentido de historia Estos güeyes son persistentes Son persistentes La transición PRI-PAN a nivel federal Significó De unos güeyes manipuladores de la historia y chafas A unos güeyes analfabetas funcionales Que no sabían qué hacer con la historia Porque con gran culéis No se atrevían a organizar la dignificación del imantú O del general Reyes ¿No? No le echaban huevos Porque si reivindicas a Reyes Reivindicas el asesinato de Madero ¿Sí? Y a tanto no llegan pues, ¿no? O sí llegan Pero en el fondo de sus púlpidos corazones No se atreven a decirte lo de frente No se atreven a decir Yo soy turbinista ¿No? Y dicen, pues chingas a tu madre Yo soy de Morelos y de Hidalgo y de Guerrero ¿No? Y de Mina Órale, vamos a los madranzos Pero no Entonces son culéis Entonces, ¿qué hicieron? Pues viene el bicentenario Puta, qué pinche paquete Está en el alfabetismo y panista ¿No? ¿Y qué hacen? Pues Va a haber una ceremonia simbólica en el Zócalo Y entonces el ministro de Educación Agárrense Agárrense Le dice a un guate suyo O sea, no es una figura simbólica De la revolución Un coloso Y su cuate Le dice, ¿cómo de quién? Dice, ahí busca unos fotos de unos revolucionarios Ahí busca de un revolucionario Y hace un coloso O sea, como había lana para tirar para arriba En las ceremonias del bicentenario Pues le hace un coloso De 16 metros Articulado Ña, 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 ña Ña, 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 ña Y ve a la humanita Que la papita ¿Y quién elige? Pues el ministro de Educación No tenía ni idea No distinguía una foto De un revolucionario De la foto de un mapuche chileno Le valía nada Y salió Y el te dijo Pues al otro Y vio unas fotos Y dijo, pues este Y este Era Benjamín Argumero Ahí voy Nadie le dijo Que Benjamín Argumero Fue famoso en la revolución Por haber cambiado cuatro veces de bando De nada En el chaquetero Fue maderista Fue guertista Fue brillista Y fue zapatista ¿Sí? Y luego Tuvo una época en la que no fue nada Nomás saqueador Nadie le dijo Que como símbolo revolucionario Que era chafa, chafa Y que las únicas virtudes De Benjamín Argumero Eran dos El primero que era exótico Porque entraba en combate Con un pañuelo Que te amarraba al cuello Perdón Te amarraba a la cabeza ¿No? Como cuando tienes Mucho dolor de muelas Cuando antes Tenías mucho dolor de muelas Los tiempos han cambiado Te amarrabas un pañuelo Un paliejate Y cuando le preguntaban ¿Y entonces qué hacía? En combate Era general de caballería Daba órdenes con los dedos Tenía un corneto chiquito Que interpretaba Y entonces el corneto Veía a Kiko Que órdenes La carga Alto ¿No? Esperamos que cometan Lo bastante buzo Con papel de los dedos Argumero Que le hacía así ¿No? Y la segunda Bueno Y la razón De entrar en combate En pañuelado Era porque Cuando se lo preguntaron Contestó Que Había soñado A sí mismo Muerto en combate Y que las moscas Le entraban por la boca Entonces para evitar Tal cosa ¿No? Entraban en combate Con pañuelo Para que las moscas No le entraban por la boca Y la segunda virtud De Benjamín Argumero Es que era El amante De la bandida La dueña del prostíbulo Más importante De la Ciudad de México En los años 40 y 50 Y maravillosa Creadora de corridos Que creó el corrido De Benjamín Argumero Que es chingosísimo Bueno Pero Ni eso sabía El escultor Porque si no Hubiera hecho Al coloso Con 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 Bien Y hace el coloso Y el coloso Se coloca en el centro Del zócalo Del día De la conmemoración Del centenario Agárrate Ya 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 Y la pliegue Que es chingona Se entró al zócalo Anda güey ¿Quién es ese? Entonces el otro Le dijo Pues es el coloso Y entonces El primero dijo Que ¿Colosio? No parece coloso De la manera Que se generó Un equívoco Si hay algo Más chismoso Que Once mil mexicanos En mi pedos En el zócalo No me lo puedo imaginar Será once mil Bantúes En Yuganesburgo Pedos también ¿No? Pero entonces El coloso Que no, que no es coloso Ni desaparece Sí El colosio Que no sé qué Que el colosio No güey El coloso ¿Y el coloso qué? Pero el colosio ¿Por qué está ahí Si no fue revolucionario? Se lo mataron No más taurinas ¿No? No Pero lo mataron por güey Pero además No era Total Que se llama un pinche Debate popular y racional Profundo Mientras el colosio Articulado Ya 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 El colosio Que no era colosio Que no era coloso Con el coloso Si era 15 metros La categoría de coloso Pero el colosio No era A pesar de las voluntades Del creador de la estatua Que le hubiera encantado La idea Que eran vistas Colosio Bueno Bueno Para agarrarnos Total Que en mitad De la ceremonia Y duele Claro Lo que es de izquierda Y está con la estatua El soparrón Tremendo Chavarrón Y el colosio Que se dejó En las articulaciones Y se va de lado Se queda Badeadito Y veo que se caen Y al día siguiente Lo zapanan Como una mantota Al colosio Entonces a mí Me entró la curiosidad De decir ¿Qué van a hacer con él? Y hice averiguaciones Y el ministro De educación No sabiendo Dónde meterse El colosio Aunque todos sabían Dónde se debería Haber metido Otra enero Se le ofrece A varios gobernadores De varios estados Pero los gobernadores Suelen tener Un nivel de pendejez Ligeramente inferior Al del ministro De educación Le digo ¿Qué? 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 ¿Dónde la pongo? Y además Está chueco Se va de lado Y además ¿Quién es? ¿Es colosio? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Total Que Le cerraron Las puertas Al ministro De educación Y después De muchas averiguaciones Recibí una foto Por internet En la que me mostraban Los restos De colosio Cubierto de mantas Sucias Y la agon En una estación De frasionales ¿Eh? Triste destino Del coloso Representante Del proceso Revolucionario Así son ¿De dónde Chinón Nos sacamos? Esta hórtana En alfabetas Funcionales ¿Sí? Y el manejo De la historia Pues eternamente Comprometido Bajo este tipo De absurdas Presiones A lo largo De estos años Afortunadamente El debate Ha crecido Han aparecido Montones De libros Artículos Informaciones Nuevas Y se ha popularizado ¿Sí? Hemos hecho Montones De programas De televisión Combatiendo La imagen Acartonada Y construyendo Identidad Y el fenómeno De reidentificación Con la historia En México Va al caballo De hacienda No nos para ¿Sí? Ahora Se van a procesar Un centenar De conferencias En Morelos Sobre La figura Zapata ¿Sí? Y estamos Metidos En todo un debate Por recuperación Del liberalismo Del siglo XIX Y de sus contenidos Más profundos Y más interesantes Y más sabrosos Y en la ciudad De México En el Valle de México La Brigada Para la Libertad Ha dado En estos últimos Cuatro años Pues fácil Fácil Centenar y medio De conferencias En parques Cardines Plazas Y hemos editado Fácil 200 mil libros Para regalar Sobre temas De historia De México Entonces En el repaso De estos 20 años Diría que He estado involucrado En una de las batallas Más interesantes Victoriosas Por la reconquista De la identidad Como sustento De la historia Quiero terminar Esta primera parte De la conferencia Contándoles Ya lo deben conocer Porque lo he contado Muchas veces La historia Cuando Pancho Villa Pasó por Monterrey ¿No? Sí Bueno Los que se las saben Se las cuentan Los que no han estado Va Va Pancho Villa Llega a Felipe Ángeles Le parte la madre De los carranclares Toma Monterrey Villa le pide Convoca en una reunión En una reunión En el ayuntamiento Del gran dinero Y reúne A cien Se cuenta De las figuras De la oligarquía Regional Banqueros Comerciantes Dueños Dueños de minas ¿Sí? Grandes Hacendados Y los corta Y llega Villa Con unas alforjas Tremendo silencio Y saca de las alforjas Un calzoncillo Porque Villa Era muy villano Y lo agita Y les tira El siguiente rollo Este calzoncillo Costaba 50 centavos Hace un mes Y ahora Se compra en las tiendas De Monterrey A peso Porque ustedes Están lucrando Gracias a la guerra Ustedes han aumentado Los precios De los artículos De primera necesidad Gracias a la guerra Y se están aprovechando De la guerra Para hacer fortuna Y eso No lo voy a permitir Y les dice Tienen ustedes 24 horas Para que El maíz El trigo La manteca El arroz Los frijoles Bajen al 50% Bajen a la mitad Sus precios 24 horas Y tira el calzoncillo Para elegir como síntoma Para hablar de la De apreciación O reapreciación Un calzoncillo Es como medio rollo Que me imagino Villa Garay Sacando un calzoncillo Pero bueno Villa es muy Villa Y entonces Tímidamente Levanta la mano Uno de los oligarcas Seguimos unidos Y dice Mi general Yo no tengo control Sobre los precios Yo soy banquero Villa le voltea la mirada Lo mira fijamente Y dice A usted Lo fusilo el primero ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien Pasan 24 horas No Primero Les pide Un millón de pesos De préstamo forzoso Pasan 24 horas ¿Qué pasó? Los precios Bajaron La mitad Y les tumbó 600 mil pesos No les llegó el millón Pero bueno Les tumbó 600 mil pesos ¿Y qué hizo Villa Con los 600 mil pesos? Afortunadamente Tenemos las cuentas De la comisión financiera De la división del norte Sabemos en qué se gastaron Esos 600 mil pesos Se gastaron En forraje Para los caballos En mantas Que la La brigada Ángel Estaba necesitada En mantas En municiones Que es la obsesión Eterna De la revolución En el norte En México No produce balas De quienes A comprar O contrabandar En Estados Unidos Y Por primeras En la historia De este país Villa Les dio Aguinando A los maestros Del Monterrey Esto sucedía A fines de año La 14 La paga 13 De la guinaza No había esa costumbre Y La instauró ¿Cómo un chingón No lo vas a querer? No No Demó después De no ser villista Después de un acto Como este ¿No? Esta es historia Esta es construcción De identidad Y ahí se las dejo Tengo muchas Nuevas historias Sobre Monterrey Pues se las dejo Cuatro días Vamos con la segunda Parte de esta conferencia En los últimos Y voy a tener que reducir Veinte años Veinte años Están marcados Básicamente Por los tragos Electorales Los últimos Veinte años Es un marco Indireto Es la imposibilidad De que este país Se construya Democráticamente Para los electorales Amás escandalosos La caída del sistema ¿Lo recuerdan? Contra Portel El voto por voto Casilla Contra Calderón Que es deligante Si Calderón Hubiera ganado La oposición Le dice Voto por voto Casilla por Casilla Recuéntalo Si hubiera ganado Dices que sí Inmediatamente ¿Qué más quieres? Sacar los votos Que se cuenten Ganaste Te tienen que reconocer Hiciste suya La demanda Y en lugar de eso Se niegan Y en lugar de eso Terminan quemando Los votos Para que ni siquiera Quede registro histórico De ese fraude El país está dominado Por el fraude La última experiencia El mecanismo De compra de votos Peñanetistas Cinco millones de votos Comprados Con fortunas Salidas de quién sabe dónde O más bien De sí sabemos dónde ¿No? Este Que cierran La puerta democrática La bloquean Y Por último La aparición En escena De un proyecto neoliberal Que viene corriendo En Velocidad De astronave Desde el Salinismo En 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 La destrucción De lo público Fertimex Mexicana Ferrocarriles Destruyendo Los ferrocarriles Cuando todo el resto Del planeta Los ferrocarriles Se han vuelto El medio de transporte Barato Seguro Ahora Empiezan ahora Hablar de los trenes Mala Después de que destruyeron La red ferroviaria ¿Sí? Para beneficio Del pulpo camionero Con el que tenían Interesos oscuros Zedillo Termina siendo Miembro del Consejo de Administración De la American Railroad Track Que a los consejos De administración Disculpen mi ignorancia Porque yo no estoy En ningún consejo De administración Ni quiero Ni voy a estar En mi vida Pero a los consejos De la administración De una empresa Transnacional De ese volumen Llega sin acciones O son Un paquete Accionario Lo suficientemente fuerte Para permitir De estar En el consejo De administración Como un presidente Mexicano Y no es el único Está en el de la Procte Y qué casualidad Después de los beneficios Que le da la planta De Querétaro De la Procte Entre otros Librarles el pago De agua Durante 10 años O sea ¿En qué país Vivimos? ¿Sí? Y luego La ofensiva neoliberal Y la ofensiva neoliberal Es de una brutalidad Y inicia Ya desde que está Construyendo Su poder Peñeneto Ya antes De tomar el poder En diciembre Viene la ley laboral Y revisemos Qué es la ley laboral La ley laboral Es haber repartido La madre Al séptimo día Ya se están haciendo Contratos de cuatro días Para que no descanses El séptimo ¿Sí? No tienes derecho A descansar Te contratan cuatro Te despiden uno Te contratan dos Te contratan cinco Los contratos de protección Las outsourcing De manera que la empresa Que te pide tu trabajo No te contrata Sino te contratan Terceros A los que no les puedes pedir Ni reclamar nada Porque desaparece Y la empresa Para la que estás trabajando Si tú reclamas Te dicen No, yo contraté Esa empresa Contrato otra Adiós muy buenas ¿Sí? Y todos estos mecanismos De ley De estudio Y el séptimo día Las vacaciones La antigüedad El aguinaldo La jornada de ocho horas Está desapareciendo En México Vean las farmacias Los 8 Los 7-11 Las tiendas comerciales Inventan fórmulas Como comisionista Para el vendedor De planta De una tienda Y le quitan Las ocho horas Y le dicen No Si hay que hacer inventario Aquí te quedas Y ganas por comisión Desaparece la condición Del trabajador No hay antigüedad O sea Destruyen el 123 Y además Dicen No Es que esto es Para flexibilizar El mercado De trabajo Pinche lenguaje Podrido De los tecnócrata Chinen su madre Flexibilizar El mercado De trabajo Es un insulto Es liberar La presión patronal Al 100% En el mercado laboral Cual flexibilizar Y para eso Va a tener Un efecto positivo Y vamos a crear Un millón de empleos ¿Qué en medio? ¿Y qué tipo de empleos? Puros pinches Empleos chatarra ¿Sí? Esa es la gran ley laboral Que construye Que está generalizando Una situación ¿Verdad? Terrible De pérdida De la constitucionalidad En materia laboral Toda la gran guerra Por el 123 La desmorona La ley energética Ya ni hablemos de esto Es la locura ¿Sí? Es privatizar El sector más rentable De la economía nacional Para que las ganancias Se las lleguen votos Y te dicen No, pero es que Hay que modernizar Pues ahora Libera La posibilidad De que Pemex Pila créditos Se los va a dar Quien quiera Es absolutamente rentable Permite que se endeude Hasta las orejas Para crear Las refinerías Que necesitamos Y crear Tres refinerías Significa dejar de mandar crudo A Houston A Houston Y refinarlo en México Y tenía toda la razón Del mundo López Obrador Cuando decía Pues es como Producir naranjas Vendérselas a un güey Para que él te venda Jugo de naranja Esa es la lógica Esa es la lógica Produces crudo Mándase a refinar Te lo devuelven Como gasolina O refina aquí Ah no La construcción De la refinería En Tula Estuve en Tula Los compañeros Me llevaron Me dijeron Súbete a la barda Paco Y dije Ni madre Luego quien me va Insistieron tanto Que me subía La pinche barda Me dicen Ahí está la refinería Y le digo ¿Cuál? Un pinche Detrás de la barda Lo único que hicieron Fue una barda Hay un pinche llano Pelón Enorme Y yo miraba Y decía Ponte la refinería Estoy viendo Palado equivocado No Paco Esa es la refinería De Tula De Calderón El cinismo La desvergüenza Con la que están operando Y un proyecto No liberal Que es verdaderamente Infame Ley de playas ¿Cuál es su función? Darle a los hoteles De los gachupines El derecho De las playas Hasta ahora Las playas Serán federales Tú, 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 tú Tú y yo Podríamos pasear Por la playa Nadie nos podía decir Que no Ah no Ahora se privatizaron Y la compra de terrenos Se extiende Hasta la línea de mar Y hay comunidades En Colima Que no pueden salir A pescar Cricingando su playa Los hoteles Bueno Que desvergüenza Robarnos las playas A los mexicanos Privatizarla ¿Sí? Y todo así La ley de educación Tres cuartos De lo mismo A la destrucción El sindicato mexicano El sindicato mexicano De electricistas Que han creado Que han creado Sus compañías ¿Sí? La transición De los estatales A negocios privados El descaro La desvergüenza ¿No? Para construir Además botines Botines de una ¿Para qué chido Tres una casa De siete millones De pesos Güey ¿Sí? ¿Para qué la quieres? ¿No? De dólares Peor todavía ¿Para qué quieres Un fraccionamiento De las afueras Donde hay ocho casas Una de ellas Decorada Con muebles Luis XIV Son la nacoburguesía ¿Sí? No tienen gusto No tienen sentido común No tienen sentido humor Son una bola de patanes Buscando el enriquecimiento Ilícito ¿Sí? El negocio La destrucción De la nación A costa de lo personal La fortuna Rascuache ¿Sí? Pues que se la llenen A la pinche Con un babazo Ya Cerremos la pinche puerta Y claro Todo eso Apoyado Y proyectos neoliberal Desatado Apoyado En un incremento Del autoritarismo Represivo Y ahí va Y ahí va Y la venimos arrastrando Esta es una historia vieja Cada vez el país Pierde Estructura ¿Sí? Y uno pregunta Oye ¿Y para qué Destruyeron Fertimex Y era rentable? ¿Para qué Entregaron Las empresas Del sector Siderúrgico Si eran Suntas rentables Y se las metieron A hindúes Por centavos O sea Esta idea De lo privatizado Esta idea neoliberal De lo público Es ineficiente Lo privado Sí es eficiente Y privaticemos Lo público Pues no Compadre Si tú quieres Racionalizar Pemex Bueno Primero empiezas Destruyendo Un sindicato De parásitos Como ese Y estableciendo El derecho A la democracia Sindical De abajo Hacia arriba Mandas inspectores De trabajo Y te fumigas A los charros Luego Te fumigas A toda la corrupción De una sociedad A Pemex ¿No? Del popote Que se roba Un petróleo En las líneas De abastecimiento Y distribución Luego Depuras Económicamente Establas Una moral De acero No Eso no No Construirse El botín De las grandes Empresas Y en medio De todo esto Pues se produce El terrible Fenómeno Y nos preguntamos Y me pregunto ¿Por qué El secuestro De 43 Normalistas Y el asesinato De otros cuatro Y ¿Por qué Esto es lo que Derrama el vaso? Y no tengo Respuesta O sea Pudo haber sido Cualquiera De los acontecimientos Que se han producido En los últimos años El que Pero Se encontró Una población Que está hasta la mano Saturada Y esta idea De los secuestraros Provocó Una reacción Una reacción Masiva Somos Millones Los que estamos Marchando En estos momentos En México Exigiendo El retorno De los muchachos Millones Pero además El cerco Está de la fregada El gobierno Está acercado Como nunca Están en minoría Absoluta No poseemos Encuestas De precisión Pero Si tienes 30% De apoyo De la población Yo creo que es mucho Porque entre los años Que ha producido Todo el proyecto Neoliberal Y el autoritarismo Y la represión Y el caso Ayotzinapa Y los conflictos En el sector Magisterial Y en el sector Campesino Están cercados ¿Sí? Nunca con una debilidad Como ahora ¿Y qué hacen? Pues su única respuesta Es investigaciones Verdaderamente ridículas Irresibles Que quién sabe Que están ocultando Porque ya se satura Uno ya piensa No, no Están ocultando algo Y el descubrimiento Sistemático De fosas Y fosas Que al gobierno Le valen mal O sea Encontramos una fosa Con 31 cuerpos Ah O sea Los de Ayotzinapa Si no estamos buscando Porque tenemos Millones de mexicanos Protestados Pero estos Estos son muanditos ¿Quién es su madre? No, no Momento Momento Cada uno De esos muertos Tiene que rendirle Responsabilidad Es el gobierno Decir quién los secuestró Por qué los secuestró Quiénes los mataron Investigar Poner a trabajar El orden público El inexistente Orden público Que hoy tenemos Y el nivel de saturación Va, crece Y crece Y crece Y el cerco Contra el gobierno general Crece Crece Y crece Y probablemente De esta No logremos Librarnos De peñamiento Pero el cerco Descrédito Se va combinando Con otras nuevas Formas de lucha Se va a producir Un conflicto Gran entre los Trabajadores Que son comerciantes El pequeño comerciante El locatario Del mercado Y el vendedor Informal Les va a querer Querer meter impuestos Del 17 Más el 16 IBA Y ESR Si a un comerciante Le metes un 25% De castigo El impuesto Su margen de ganancias Desapareció Totalmente Y entonces La competencia Del gran comercio Monopólico Que México Ha sido El que ha tenido Mayores ganancias Durante todos Sus últimos años ¿Sí? Este Los va a destruir Y vamos a Otro sector Que entra en conflicto Y el cerco Prosigue Y sí Cerquémonos Cerquémonos Que se vayan No nos lo merecemos Los mexicanos Somos gente honesta En una inmensa mayoría Somos trabajadores Somos simpáticos Chinga Cantamos canciones De Cuco Sánchez No soy monedita de oro Para darle bien a todos Canciones con profundo Contenido político Como esa O sea A fin de cuentas Venimos de la nada Diría José Alfredo Jiménez A la nada Por Dios Que volveremos Pero volveremos encuerados No con tres castillos En Francia Chinga ¿No? Ah No nos lo merecemos Y ya llegó la hora La hora de decírselos Fin del capítulo 2 Aplausos 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 ¿Qué hora es? ¿Y media? ¿Ocho y media? Ocho y media Ocho y media Bueno, voy a hacer el capítulo 2 Muy breve He vivido estos últimos 20 años Sin parar La chinga Que estallamos una huelga En una fábrica de plancha Somos 13 trabajadores Que por qué no vienes a escribir La historia de esta huelga ¿Cuántos días tienen de huelga? ¿Cuántos días tienen de huelga? Pues es poca historia Compañera Pero Soy el intelectual de sobaco Del movimiento Y a mucho Debo decir que me siento feliz De que el movimiento Me haya dado esa atribución Soy un hombre del movimiento Soy un hombre de los electricistas De los maestros Del movimiento estudiantil Soy miembro de Morena No lo oculto Pero soy del sector Pero primero Soy un hombre del movimiento Y escribo A veces De una manera muy extraña ¿No? Escribo un libro Sobre los anarquistas En España En 1917 Que es el último que he escrito Me dice ¿Qué chingas tienen que ver Con la crisis mexicana? Que nada Pero era para ver Si educo A unos cuantos anarquistas Que están deseducados Son muy bueyes ¿No? Este Sí, sí Como chingos no Todos crecemos Todos avanzamos Compañeros Los que no se educan Son los provocadores De gobernación Eso sí El que quemó la puerta Del palacio Ese fue Es un agente de 16 Y el que estaba hablando En las fotos Es un policía federal Por cierto Los policías federales Que asisten a esta reunión Que les paguen doble Por huir Es un pinche rollo Y Y He vivido A plenitud Mantenido En la dicha adrenalina Que me dan todos ustedes Y mantenido Económicamente Por mis lectores Como ustedes saben El Comité Ejecutivo Nacional De Morena Decidió Desde el primer día De su vida Que no íbamos a cobrar salario Y durante dos años No cobramos salario Pero La semana pasada Llegaron los fondos Del INE Nos volvimos a reunir Y dijimos No vamos a cobrar salario Porque el dinero Envidece a los partidos políticos Y la historia Del PRD Es la triste historia De un montón De asalariados Vizneros Y no militantes De la izquierda Y entonces bueno Pues afortunadamente Yo soy el privilegiado Que vive Gracias a mis derechos Doctor O sea Que cumple un chingo De libros Y metido En esta dinámica Tan sabrosa De escribir Que te lea De lo más estimulante De lo más San Cuando sea grande Quiero ser como Paco de una ciudad Y burroso Hasta ahí Muchas gracias Tenemos un poco de tiempo Para algunas preguntas Si me permite Paco de un aso Aquí la primera vez Breves no Porque quiero ir para fumar ¿Qué papel juega En esta reconstrucción De la identidad De un fenómeno comercial Que se llama Y no pondré adjetivos Porque si no me suelto Francisco Martín Moreno Yo creo que Martín Moreno Es un castigo Por él Es Es muy 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 mal Su trabajo Como historiador Es pésimo De una pobreza enorme Y entonces Claro Es un Muy buen divulgador Pero divulga Pura pendejada Y Paco Para los que no creemos En la La ley electoral Ya Creo que Ha sido ya Generalizado En el Estudiantado Y en los jóvenes Que ya no queremos La ley institucional Y un partido político ¿Tiene secuestras? Cuando dices Es generalizado Pues es Lo que se Lo que se siente Ya que se vayan todos ¿No? En un partido político Porque todos se pudieran Al final En el poder Pero también También se pudieran Los estudiantes Terminan de ministros También se pudieran Los obreros Terminan de líderes charlos No creo que Hay que tener mucho cuidado Porque hay una especie De fantasma Que es Los políticos No chingados Yo soy político Hago política Todos los 20 días ¿Y cuál es el pero? Y tú Cuando haces política Y el movimiento Es de ti La hacemos Política O sea Hacemos opción pública De nuestros derechos Ciudadanos Y ofrecernos alternativas A las situaciones Del día Entonces hay que tener cuidado Porque esta teoría De todos los partidos Están podridos También el partido Comunista Marxista Leninista Pensamiento Son ocho culeras No están podridos Son sectarios Pero son Toma tu madre O los compañeros Trotskistas De la revista No sé qué ¿También esos están podridos? No ¿Sabes qué? Seamos justos Porque nos hace falta Ser justos Primero Necesitamos todas las fuerzas Que podamos tener No nos basta Con las de los puros O los impúes Necesitamos entrar A un pinche cuarto Mirar alrededor Y decir ¿Quiénes están de acuerdo? En A El proyecto neoliberal Y las reformas Para abajo B Fuera Peña Nieto C Que vuelvan los muchachos Con vida Nomás en esas tres cosas ¿Estamos de acuerdo? Pues órale Desde un socialdemócrata Light Hasta un anarquista Podemos crear Base de acuerdo Vamos a necesitar Toda la Voluntad Toda la población Organizada Para poder cambiar Este país Empezamos con esto ¿Cómo hay que escribir? ¿No? La declaramos La declaramos Pero entonces entiendo ¿Eres anticapitalista o no? O sea, ¿tú crees que el capitalismo Se puede reformar A que sea un capitalismo Con cara humana? ¿O qué piensas? Depende del día Hay días en que el capitalismo Me gusta Que esto no voy a comprar discos Y días en que el capitalismo Me recara Como cuando me enfrento Los abusivos aumentos A través de los proyectos monopólicos No Te recuerdo clara Creo que Los mecanismos Del gran capital Y el proyecto neoliberal O sea, la forma más brutal Que ha cobrado El capitalismo En México Son veneno puro Para un país Pero pienso Que hoy por hoy En la alianza Para destruir esto Cabemos todos Y el todos Es extensivo ¿Sí? Creo y he conocido No es de creer Un industrial del calzado Antijuana Que tiene una pequeña Fabriquita Que le dio a su papá Que era de izquierda Porque la universidad Fue de izquierda Su papá se emburrió Y terminó Siendo propietario De una fábrica ¿Y qué es? Militante de izquierda Y que una parte De la lana Que gana la fábrica Se la da al movimiento La pregunta es ¿Ha llegado la hora De nacionalizar La fábrica de calzado La hay de tantos trabajadores Que ganan un buen salario Por cierto Porque el cuarto Es gente decente Y la respuesta es no Yo digo que no Entonces Debo ser capitalista En el sentido De que entiendo Que en la etapa actual La batalla No se da Entre propiedad Sí Propiedad privada Sí Propiedad privada No Esa es una batalla Falsa Hoy no se está dando Esos términos Hoy no es ese El debate ¿No? Después de haber visto De cerca La experiencia Ven porque Tengo que ir a fumar La experiencia socialista De la Nacionalización De todas las estructuras Productivas Uno dice Esto no funciona No funciona Lo he visto Como no funciona Ni siquiera A partir de La tremenda Experiencia Del Che De sustituir En términos De conciencia Las dinámicas De la producción Solo funciona En el sitio corto En el sitio largo Se deteriora Se burocratiza Y es que hay Un tremendo Malentendido Es el malentendido Que el socialismo Construido De que propiedad Estatal Propiedad nacional Y propiedad social Son lo mismo Y no es cierto Mentira Lo nacional No es Por definición Social Lo estatal No es Por definición Social Entonces tenemos Que vamos a replantear Desde el punto de vista De la izquierda Incluida la más radical El concepto De propiedad social Y sobre todo De un tiempo No es El problema De la competitividad Pero es un largo Debate Que le entran Con calma Pero es un largo Debate De la competitividad Y la democracia Tú no puedes decirle A un pequeño comerciante Que queremos Socializar Sus bienes Porque ni construye Democracia Lo hace contra Su voluntad Evidentemente ¿No? Ni construye Es eficacia De tal manera Que tenemos que buscar Modelos de convivencia No, no necesito fumar Yo me conozco Para hacerte la respuesta Muchísima Eres anticapitalista Muy no No soy antinoliberal Hoy Al paso del tiempo No sé a qué seré Pero hoy Soy antinoliberal Pues Agradecemos la presencia De Paco Ignacio Taigo Para darle la oportunidad De que vaya a tomar Y todavía es buena La gente se espera Con el gusto Bien Pues vamos a estar Allá afuera del museo No sin antes Quisiera pedir Nada más un segundo Que le permitan salir A él primero Estamos de acuerdo Nomás para que sea allá Porque si no No nos van a dejar salir Lo van a estar deteniendo Y mientras yo Les platico aquí un poquito Que vamos a seguir Teniendo eventos Durante los siguientes Días de la semana El día de mañana Tenemos un documental Que se llama La sangre bárbara Que es una película Documental de Jesús Mario Gonzalo Y que es la historia De las luchas Las aspiraciones Y los sueños De una comunidad Nahuasitado Y todas las montañas Del norte de Puebla Es una coproducción En la que participó También Teren museos Y que esperábamos Puedan acompañar El viernes Vamos a tener Un concierto Con el grupo inspector Para aquellos que gusten De esta música Los esperamos por aquí A partir de las 7 de la tarde Para que vengan a disfrutar De este concierto El sábado también Tendremos otro concierto Pero este con la Orquesta Sinfónica De la Universidad Autónoma De Nuevo León Y el domingo Vamos a tener Perdón A las 7 también A las 7 también Para que estén por aquí Temprano Vamos a tener lugar Para las primeras De la Universidad Autónoma